debo decir lo que los alcoholímetros nunca aparecieron nunca lo pusieron en función y la Harley ni la Harley tampoco sabemos dónde están de eso no se sabe los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube le den a la campanita se suscriban y compartan ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto el gusto el gusto de las 12 vamos con la siguiente noticia atención Oscar Carraquillo conductores ebrios podrían sufrir 10 años de cárcel muy bien correcto tú entendiste tú entendiste lo que es ebrio sí que es el que anda prendido en la calle debería ponerle 20 años los conductores de vehículos que bajo efecto del alcohol o la droga sean detenidos por las autoridades podrían enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel según la propuesta de el artículo 133 de la comisión del código penal también enfrentarían una multa de 10 a 25 salarios mínimos correcto esto es un proyecto que todavía no ha sido aprobado está en proceso de de conocerse en la cámara de diputados luego la en la en el senado de la república pero yo estoy muy de acuerdo con esto porque señores el conducir bajo los efectos del alcohol de las drogas el poner en riesgo la vida de los demás seres humanos yo pienso que es una una falta de un abuso un abuso una falta de responsabilidad por eso hablamos tanto de los eeuu que en cuanto a las leyes de las personas que conducen bajo los efectos de alcohol son tan fuertes es porque se hacen se hace necesaria que las leyes aprieten un poco en el bolsillo y en cárcel a los irresponsables que andan prendido en la calle borracho hoy tenía un régimen de consecuencias bueno de tal de estar con ese relajo de que si la persona perdió la vida entonces si es amigo del amigo no pasa nada señores aquí hay gente que se vene glorian y dicen cuando yo estoy bebiendo entonces yo manejo hay gente pero hay gente que cuando van de viaje con su familia le hace su mujer sus hijos a veces a sus padres su madre una gipeta vamos vamos a comprar una ronda pequeña para arrancar pero por el amor de dios y usted no puede esperar llegar a su destino que usted bebe no vamos a comprar una grande cada uno y nos vamos a comprar un litrín para irle dando al paso pero por el amor de dios pere llegar a su destino así que yo así que yo mido la distancia ya tan borracho ya está prendido puerto planta está de litro y medio va la primera y una cena del peaje a juandolio la segunda por el amor de dios no podemos estar motivando ese tipo de acciones irresponsables a ti también yo siempre he dicho que los eeuu funciona porque le da a sus ciudadanos por donde más le duele que es que son los bolsillos y la cárcel yo pensaba que era por otro lado no no y aquí aquí la verdad de que llongo antes de tomar que yo espero que sí se ha aprobado porque es una medida que ayudaría ayudaría también hay que ver no que diga que se te agarraron hoy ya tú tienes 10 años no porque empiezan por ejemplo aquí yo creo que va a empezar el tema de la licencia el puntaje de la licencia hasta que se desea retirar la licencia y no puede manejar más nunca ahí sacamos un irresponsable más de la calle pero para arrancar cuando se promulgue esa ley se llega a promulgarse habría que hacer una cárcel solamente para eso para lo que la costumbre la costumbre en la costumbre del país es ese recuerde que nosotros somos creo que de la región el único país donde tú llegas en tu carro y compras y compras un trago de un drive through eso es una eso es una una atracción para los turistas mira lo que no lo que se hace aquí tufa no y que nosotros los dominicanos motivamos a que el que llega a nuestro país tenga la libertad de poder tomar libremente mira tú puedes comprarte su cervecita eso no es como en eeuu que tienen unos régimen por el amor de dios como orgullo yo te siento hablando en contra no pero yo en la noche no quisiera que tú me escribas por el moral yo tomo en mi casa si él toma afuera la que maneje fari claro claro mi esposa es un ejemplo es verdad ayer a mí me dio igual que todos nosotros normal yo tomo en mi casa y yo no combinamos si soy yo la que voy a tomar el que él no toma ni un trago y el que maneja diario él sabe lo que dice dani que está alto maneja buenas adelante caraquillo es la importancia saca del hogar de los niños mira con la con lo caro que la verdad con lo que estás tú chifero pero yo para que se alimente bien y no se siga cayendo él va a ver el bigoteo de la estrofa oye a jesús el bigoteo hello buenas tardes equipo que nos estamos adelante hermanos richard entonces por fin los alcoholímetros que una vez se compran los van a utilizar ahora hay que ver si no están dañados debo decir que los alcoholímetros nunca aparecieron nunca lo pusieron en función ni la harley ni la harley tampoco sabemos dónde están de eso no se sabe porque ese es el tema ok van a crear esa ley pero la vamos a ver si es verdad que la van a forzar porque de leyes estamos viviendo en la república dominicana pero no se cumple pero ninguno se cumple o sea no hay nadie que vele porque se cumplan y voy a hacer un mea curva porque si yo yo una vez un vídeo en el en el trompo para mandárselo a alguien aquí promoviendo eso entonces también cajaquillo tú me vas a decir a mí que se va a acabar en la parada técnica después de que tú cruces el peaje cuando tú vas a activar esa es la primera que le hemos le hemos violado y bienvenida a la joven en el momento brillante de caraquillo tu un gran programa hablando de eso aquí había varios drive-thru de bebida claro que eran icónicos había una la tiradentes con el trombo el trombo el trombo el trombo la culbita la culbita el chiringuito la culbita estaba en la max enrique ureña yo creo que era de dos días la culbita el más tradicional era la ceniza entrando por el framboyano es así el malecón no era de su época y las cervezas más frías las cervezas más frías que tenía la ciudad capital en esa época era la ceniza y era un lugar que de la clase media alta a reunirse los domingos no a mí me llevaban al vesubio de la del malecón ese sí tú eres riquecura no mi papá no iba a llevar para la ceniza no pero bueno son de ambiente totalmente diferente y luego la ceniza abrió una sucursal en plaza merengue en plaza quisqueya no perdón en plaza merengue y fuup se lo llevaron anda pero es verdad que eran frías sí sí caraquillo tú sabes que hay dos tipos de humo el que tú estás que puedes bailar hablar conversar y el otro que tú no eres gente yo tengo el pan amigo que vive como a 50 minutos ya está sabroso pero puede guiar está controlable pero le digo vete un lugar pero como elegí esto son eran casi 80 dólares y esto me lo da después porque somos panas que nos decimos las cosas en la cara que tenemos confianza no 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 yo estoy bien seguro adivina por cuánto él va por cuando por 12 mil y el caso no ha acabado a un amigo mío le pasó lo mismo si yo le mandaba el uber no no yo estoy bien a mí me salió en siete ese jueguito en siete mil y seis meses de licencia suspendida sin trabajar y un año de probatoria para que se mira cuál es el proceso mira cuál es el proceso cuál es el proceso te suspende la licencia si tú por primera vez o sea eso fue yo me salvé porque fue mi primera vez que yo caí y la segunda bueno no no gracias a dios no me no me ha pasado por porque aprendí después de eso porque aquí la licencia es un trabajo básicamente tu medio para tu bucatela entonces me la suspendieron primero por seis meses un año de probatoria no yo no podía tomar ni un ticket de parqueo para que tú para que tú entiendas y entre el proceso de renovar se me fueron siete mil quinientos dólares hay mi madre indiscutiblemente harold aquí admitimos un delincuente en este elenco tú tienes probatoria le hiciste tiempo pero no fue que maneje no déjame decirte porque yo lo he explicado aquí varias veces yo nada más fue fue encender el vehículo que yo lo he explicado aquí varias veces ellos te dejan ellos te dejan salir del lugar no hay ningún problema ellos te ven borracho te ven tumbado te dejan salir de del del lugar tú te montas tranquilo y si tú quieres aprovechar o poner la llave frente de al frente de ti no maneja pero en caso mío yo prendí y puse la reversa ahí me me pusieron todos los arbolitos todos los arbolitos y dure más que iba a decir algo del alcoholímetro ustedes sabían que aquí es un dato curioso aquí hay un policía del precinto que es el encargado de ponerte a soplar no es todos los policías que lo pueden hacer es uno en específico que lo mandan a llamar y tienen que esperar por eso es que ustedes ven a veces que hay un policía que te pone a caminar sobre la raya te hace preguntas te dice te dice ama el número cuatro en lo que llega la otra patrulla cuando llega la otra patrulla esa es la persona que te pone a soplar si tú te niegas a soplar entonces te llevan a al precinto a hacerte la sangre ay 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 es un proceso bueno yo me quedo aquí tú lo que no puedes preguntar y entonces porque tú te montaste y prendiste el carro porque él se iba porque me iba para mi casa yo estaba bien tú entendías tú entendías que estaba bien según tú rula y yo nada más llevaba sin desayunar medio sin par y par de trago gratis que da que los ventos porque estaba saliendo uno de los ventos ah bueno la enviéndose de prensa ah pero que la andaba ruling bien esta hello esto el mundo le ha pasado buenas tardes y cara que yo perdón y eso es pérdida por todos lados porque mira ustedes saben yo trabajo cambiando los cristales de los vehículos a veces el carro con gente que tiene en DUI que todavía está teniendo corte y le ponen un sistema al carro que solamente él lo prende porque él tiene que asoplar antes de prenderlo sobre este trabajo que yo he ido tengo que llamar al dueño sal para afuera prenderme el carro ven que si yo que eso es pérdida por todos los lados cuando al que le pasa eso es mejor que compre una soga tú sabes qué carro trajo eso el kelvin creo que en el 99 2000 el mercedes 500 tenía un detector de alcohol no es que no encendía pero daba una alerta creo que aquí no funcionaba pero allá sí hello buenas tardes claro pero el cole con un amigo te andas buscando ellos lo van a hacer casi para que tú sea su cara no al alcohol o álvaro no vamos a mirar a la lo tuve que hacer durante tres meses alcohólico salón no se sorprenda con que la mayoría el antirrápico no lo ha vacunado y se nos cae el vape porque no nos ayunamos con avena ha faltado edad para todas las experiencias que tiene ya lo saben no te ponen porque lo que pasa es que el juez te pone cierta si tú te declaras culpable hay mucho hay muchas maneras quizás cada quien tenga un sistema diferente pero para que a mí me saliera más barato como era mi primera contravención yo tuve que aceptar y alcohólicos anónimos decir mi nombre es harold díaz y soy alcohólico y me agarraron mira la cari eso está mal porque tú no eres mi foto sí ellos no tienen que ver a qué tolerancia cero tú un criminal si usted prende su carro con alcohol ay 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 harold bueno lamentablemente el gusto el gusto de las 12